Una lista incompleta de libros quemados o desaparecidos. ¿Qué es este antiguo manuscrito en una lengua desconocida? Debería mirar en la segunda planta. La biblioteca está vigilada. Tiene que haber pasado algo. ¡Vamos! 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 Aquí no te queremos Mejor que me ande con ojo Ya correrás menos cuando te haya agarrado Aquí no pintas nada Dame tu mirada, Enkidu Enkidu, siento hacerte correr tanto riesgo Atención, hay que preparar al prisionero ¿Un prisionero? Aquí, el guardia tendrá la llave Ya no son un peligro Vuela libre, Enkidu Por poner compasión Llevo días sin comer en condiciones Son las órdenes Nadie entra a la invitada Pobre usted Me enterrará todo en el futuro Yo enloquecería ¡Suscríbete! 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 ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Dame más tiempo! ¡Ya casi lo entiendo! Tranquilo, no he venido a matarte. ¿Qué estás intentando entender? Ese libro... Dije que no podría. Este idioma lo desconozco, pero ella no me dio opción. ¿Quién? Una de los eruditos de aquí, llamada Sara. ¿Qué es este libro? ¿Cómo se llama? Lo único que sé es que emplea una escritura distinta de todas. Y mira que he visto cientos. Por cómo habla Sara, es más un vestigio o una antigüedad que un libro. He mentido sobre mis avances para que no me maten. No consigo leer una sola palabra. Ni siquiera sé si está en alguna lengua. ¿Dónde se encuentra Sara? No lo sé. Puede estar en cualquier lugar de la ciudad. Solo quiero irme a casa. Muy bien. Escapa antes de que vuelvan los guardias. Aquí tiene que haber algo que me ayude. Este libro me pone nervioso. Lo dejaré aquí. Esta carta de la orden menciona a Arib. ¿Es una referencia inocente o algo más siniestro? Esta carta indica el lugar de la hacienda de Sara. Ya es hora de visitar la hacienda de Sara para ver si tiene relación con la orden. ¿Esta curiosa máquina? Vi algo parecido en el taller de Ahmad. ¡Lárgate! 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 Me impresionó mucho la lección de medicina que el maestro Alquindi dio a la corte. Yo mismo manejo mucha sanguijuelas. Es parte del maestro. Es la hacienda de Sara y no hay nadie. Es mi oportunidad de registrar este sitio. ¿Qué puedes serweza podía deport mujeres? ¡Buencar評ket le despiteanduga! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Armas de madera y peleles de entrenamiento, nuestra erudita blande la pluma y la espada por igual. ¡Gracias! 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 Creo que Sara tiene un vínculo con la orden, igual que alguien llamado Al-Ravisu. He averiguado todo lo posible. Mejor me pongo a salvo y me preparo. Sara vendrá de un momento a otro. Otro libro de poemas de Arif. Se ve que es muy apreciada en ciertos libros. ¡Gracias! 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 Criados, traed un vaso de zumo de dátil helado. Y servidlo con un plato de granada y pan con miel. Y luego preparad un baño de sales. Estoy agotada. Cada uno crea su propio paraíso. Ese viejo loco, jugando con un inútil disco antiguo y con pacientes indefensos. ¡Bah! Desde luego, Seijida. Las respuestas están en los libros. Siempre en los libros. ¿Tengo razón? Siempre, Seijida. Cuando tenga el libro traducido, ya veremos quién es la verdadera cabeza de la orden. Como desees, Seijida. 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 A invertir. No sé. Seijida. No sé. No sé. No sé. No sé. No, sé. No sé. haría funcionar su magna obra. Menos mal que Hunay no pudo traducir ni una palabra. Debería regresar con el Rafik. ¡Gracias!